Muy buenas a todas y a todos. Soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XII de Zodiac Age. Estamos en Rabanasta después de acabar la historia principal y conseguir a Vaish como cuarto miembro del equipo. Y ahora nos vamos a hacer una cacería opcional que hay aquí, que será el Caronte, que ahora veremos cómo es. Vamos a ir enfrente de la Taberna Oasis, aprovechando el teleportador, que aquí va bastante bien. Y vale, vamos a ir a la Taberna Oasis, donde está aquí el cartelito de ese busca cazador que mata un monstruo. Y vamos a ver que la cacería, que es esta de aquí, el Caronte. El Caronte, hiperfantasma, clase E, situación pendiente, solicitante, miyura de Rabanasta. El nene vio un fantasma y le dio tanto miedo que se encerra en un cuarto y no quiere salir. Por favor, que alguien acabe con ese fantasma. Y vamos a hablar con el solicitante. Vale, el solicitante está en la zona del barrio bajo de Rabanasta, por la parte del norte. Así que vamos a ir hacia allí. Por aquí está el... ¿Era por consejero? Mira al tuyo sin vergüenza. Básicamente el único consejo que te da es que si te pierdes, mires el mapa. Es decir, vamos muy bien. Vale, me parece que está por el... La mayura está por aquí. Vale, es esta mujer de aquí. Has venido por el cartel, estupendo. Ya pensaba que nadie lo había visto. El nene se metió en esta casa y no quiere salir. Dice que vi un fantasma. Al principio no le hice caso, pero fui a ver y resulta que el fantasma era de verdad. Por eso puse el cartel. ¿Le quedarás el fantasma por mí? Vale. Gracias, gracias. Vi al fantasma en los acueductos de Garamsay, cerca de la entrada del depósito número 5. En realidad es un monstruo llamado Caronte. Lo habrá atraído el rencor de las ratas y otras criaturas que la gente mata a los acueductos. No quiero decir que tengan la culpa de nada, pero esto del fantasma es un problema para todos. Ahora está en tus manos. Confía en ti. Bueno, ahora que la vemos, también es un poco culpa nuestra por haber matado ratas. Vale, ahora que ir a los acueductos de Garamsay. Estaría por aquí, por este camino. Y aquí estaría el Caronte. Vale, el Caronte es un fantasma, por lo tanto es vulnerable a los ataques de curación. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a coger un enemigo a la vista. Vale, enemigo a la vista. Cura. Ofensiva en grupo sería la acción hacia un enemigo que apunta a un enemigo. Pues esta la quitamos. Amigo a la vista de atacar. Amigo con el 50% de vida poción. Esta la podemos quitar, que de momento no nos hace falta. Vale. Bueno, con Fran hacemos. Amigo con vitalidad al 70%. Cura. Enemigo a la vista, cura. Enemigo a la vista, una poción. Bueno, vamos a darle pociones. Y así yo creo que le haremos daño. Y aquí, blanco del líder. Atacar. Espérate, vale. El enemigo con vitalidad a tope robar. El enemigo a la vista, atacar. El enemigo con 50% de vida. Poción. Vale, yo creo que con esto ya iríamos. Vale, el caronte es vulnerable a lo que serían los ataques de magia. Bueno, lo que serían las curaciones. Es un no muerto. Por lo tanto, las curaciones le hacen daño. Vale, está aquí. El caronte está por aquí. Por la zona esta, donde... Ahí está. Vale. Le hemos robado un orbe de cristal. Vale, el problema de este monstruo es que tiene la magia condena. Que al cabo de un tiempo, pues nos mata. Ahora sí que habrá que ir con muchísimo cuidado. Condena. Bueno, si nos matan a los tres personajes, siempre tendremos la opción esta de... de sacar a Vaish como sustituto. Vale, guay. ¿Cuánto me queda de condena con Vaish? Lo malo es que ahora mismo la condena no la puedo curar. Y para curarme la condena, tengo que conseguir la licencia de Panacea nivel 3. Vale. Vamos a ver que a partir se le han acabado las pociones. Vamos a usar una ultra poción. Objeto, otra ultra poción más. Y creo que con esta ya debería... Ya debería caer. Ay, mira. Me ha salido bien. Bueno, Caron te he cazado. Lo malo es que se ha llevado por delante aquí a... A Valtir. Vale. No sé si la condena la sigo teniendo. Bueno, luego cuando vayamos a un punto de estos de guardar. Hostia. Diría que cuando vayamos a un cristal salvador, luego se me quitarán a que la condenen las cosas. Y poder resucitar a los personajes. Luego... Tengo 1200 kills. Me pillaron un par de pociones. Por lo menos para que Valtir pueda... O Van pueda curar un poco. A ver aquí. Eh, has derrotado a Caronte. Gracias, de verdad. ¿El fantasma se ha ido? Sí, no volverá. Este chico se ha encargado de él. ¡Oh! ¡Oh, Deg! Al final has salido. Papá, esta gente ha acabado con el fantasma. Perdón por haberte hecho preocupar. Mientras has estado ahí encerrado, me ha costado incluso sonreír, hijo. Pero ahora podré reír a carcajadas otra vez. Parece muy feliz. Todo te lo debemos aquí. Oye, por casualidad. No pensarías que el que estaba de encerrado era mi hijo. Si es así, perdono por no habertelo aclarado. Aquí tienes una pequeña muestra de gratitud por habernos librado de aquel espantajo. El padre del nene me ha puesto una parte. Vale, tenemos aquí 500 guiles, un éter y unos guanteletes. Diría que los guanteletes era para mejorar lo de los escudos. No, reduce el daño físico. Reduce el daño sufrido al recibir ataques físicos en esta agonía. Y te sube la entereza a 32. Es decir, 5 puntos más de entereza, pero un puntito menos de defensa mágica. Y vale, ahora vamos a irnos a la parte de arriba. Y antes de acabar con el capítulo, vamos a hacer una pequeña parte de una misión secundaria que se irá haciendo aquí a lo largo del tiempo. Que vendría a ser las conversaciones con Catalina. Que Catalina estaría por la parte del bazar. Vale, por aquí estaría el teleportador. Pues bien, Catalina es una piedra que está en la parte del bazar. Que ha abandonado su aldea, pero está aquí dudando sobre dónde tiene que irse y cómo tiene que ser su futuro. Vale, aquí desde el portador, estas escaleras que suben por aquí. Tenemos esto, y nos dice aquí la viera. Hola, me llamo Catalina. Hace poco que dejé mi aldea y llegué aquí, por eso estoy bastante desorientada. Es bueno tener la oportunidad de hablar con alguien de la ciudad. Me encantaría conversar contigo alguna otra vez. Vamos a hablar otra vez. Esta ciudad es imponente. Aunque aunque he llegado a conocerla bastante bien, todavía me pierdo a menudo. ¿Será que mis facultades de viera aún no están suficientemente desarrolladas? Aquí vamos a ser un poquito más duros. Y vamos a decirle que creo que así es. Y con esto ganamos un punto de confianza. Ah, entonces quizás fue un error dejar la aldea. No me hagas caso, pero por favor, ven a hablar conmigo alguna otra vez. Bueno, luego más adelante ya podemos hablar otra vez con Catalina. Y nos irá diciendo cosas. No sé si tengo aquí la... ¿Puedo hacerme con la magia y carisma? Vale, los guanteletes... Vale. Tengo óleo, pero no tengo carisma. Bueno, no me llega. A ver si puedo vender algo. Sí, puedo vender cosas. Vamos a hacer las vendas. Vale, luego más adelante. Espérate. Vamos a pillar carisma. Esto nos irá bien aquí con Fran. Y podemos hacer el tanqueamiento. Y hacer que Van sea el tanque. Y a ver... Enfrente a la taberna Oasis... Vale. Vamos aquí a la puerta oeste, en frente del aeródromo. Y con esto, pues vamos a guardar la partida. Guardamos la partida y lo dejamos aquí, en el próximo episodio. Pues nos subiremos al aeródromo. Nos montaremos en la nave de Valtier. Y nos iremos a Bujerba a continuar con la historia principal. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!